¿Dónde anda mi gente de rancho? Y así olvidaron de su tierra Trabajaste con el Villarraiz Y sembraste las parcelas Y le ayudaste a tu padre Y cocinaste con leña Unos se creen rancheros Porque lo dice un corrido Con sus drogas alteradas Criando violencia en caminos Eso no es ser un ranchero Aquí y en China les digo ¡Venga mi gente! Hijos del pueblo y de rancho Eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre Eso es una bendición No te avergüences del terreno No te avergüences del rancho No te avergüences del rancho No te avergüences del pueblo y de rancho No te avergüences del rancho No te avergüences del rancho Diciendo ser de rancho Pero no saben agarrar ni un pinche asadón También las mujeres Con respeto a las mujeres Aquellas que se visten con falda alta Y andan enseñando todo Dicen ser de rancho Andan borrachas en las trocas Pero no saben calentar ni un caldo de pollo Unos se creen rancheros Porque lo dice un corrido Con sus trocas alteradas Criando violencia en caminos Eso no es ser un ranchero En Sacramento les digo ¡No hay no más! Hijos del pueblo y del rancho Eso es ser hijos de ellos Ser un ranchero de sangre Eso es una bendición No te avergüences del terreno Ahora sí humildemente Levanten el sombrero Los que no se avergüenzan De su pueblo Gracias mi gente ¡Hincha grito ranchero! No te avergüences del rancho Porque no tienes perdón Porque no tienes perdón No te avergüences del rancho Pero no tienes que perder No te avergüences del rancho No te avergüences del25